El Clásico del Domingo Me gusta como arrancó el partido Robles Inflación, tiro libre Robles Aquí la tiene el rolón Acá se viene 1, 2, 3, 4, 5 Y algún partido de Topi Robles Y acá se viene Sale de arco Una indicación Ojo que se está metiendo con la espalda Más atento Se viene con la pelota A ver cómo define A ver cómo define Impresable es el artiro Estamos llegando a los 30 minutos de este primer tiempo ¡Gracias! Espero que se venga el bonito estado Si al capital hay Si bajada La gana muy bien ahora ¡Seguele! ¡Gracias! 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 Si gira, atención Le pega, le pega, le pega Si puede, le pega Piñato, esta en primera parte Piñato, este es el primer tiempo Vamos a ir a una pausa Y de regreso con todos ustedes Pero no me traigo Se vino la segunda parte Ahora el partido sigue Muy, pero muy parecido a la primera 45 Le va a pegar Impecable quito Libre queda por la derecha El suave, creo que se va a dar El que la tiene, le des más Si señor A la última de la tarde Ahora se empieza a la venta del fútbol El tiro libre El final de la pelota Para el final de la ¡Claro que le pega! ¡Claro que le pega! ¡Claro que le pega! El rebate Lo mejor que ha hecho es ganar de arriba Le quedan 15 minutos al clásico Aquí la tiene Rolón Aquí la tiene Rolón Aquí va saliendo con la pelota ahora Aquí la tiene Rolón Después van a dar los amonezados Pero ¿quiénes son los que habitualmente más son amonezados? Y los pegales, pegales? ¡Bomba! 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 ¿10.4 ¿Qué le puede pegar? ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias! Ha sido un gran motivo el final de este partido ¡Gracias!